Todo está bien, ya pasó lo malo Me siento pleno en un estado mental elevado I feel the peace of the beach, eterno verano Disfruta de la vida, es el regalo que te han dado Después de la tormenta viene la calma Qué bien me sienta, conectar y abrir el alma Esto es despertarte para darte samba Prendarte un nalga, paso de soltranga a langa Qué bien me siento cuando todo para Calión, best fam, tremenda banda Mira dónde estás y dónde estabas ¿Por qué paras? Lo tiro como joven Wallace Depréndete de lo que duele I'm in it, lo suelto suave como Slam Village Aunque vaya mal, todo va a venir Me escucha, dice, gá, teme, teme Deme todo lo que pido Tengo que entender que solo doy lo que recibo Y recibo lo que doy, todo es atractivo Todo lo que vivo me ha valido Así que no te pares Si lo has intuido, vendrán novedades Me preguntan, bro, ¿de dónde sales? Un amor para mi vieja y sus gotelares El mío perfecto Juli Giuliani ¿Qué onda Juliani? Hoy me siento muy bien Feel ice cube in, what's a cool day Fumando unas papas en el duplex Con ella prendo vela todos los días en mi cucle Con una ambición que vuela Pero aprendió cuesta arriba con la mochila llena Por eso agradezco al salir afuera El amor de mi madre, la creencia de mi abuela Y mi manera es haciendo tema Agradezco al universo por lo que me entrega El sol encima y con la panza llena Llené la cara, entré a la gocedera Esta mochila Esquivando controles con caliope fan Che, uh, fumando che Si sabes que rapeando yo le mando che Yo sigo buscándome Mirando hasta el último que buscaba Che, uh, uh Fumando bien El primero en mi barrio como un filler, che Uh, uh Gracias por ver el video